Saludos a Puchiflán A cada hora el amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí Eres el centro de mi alma, de vida entera Sin ti no vivo, soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas, ha tirado el trigo Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo las dos suspiros Suspiro que se van hasta el cielo Para que este amor lo bendiga adiós Y cuídate Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas, ha tirado el trigo Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo las dos suspiros Suspiro que se van hasta el cielo Para que este amor lo bendiga adiós Para que este amor lo bendiga adiós Esa es la felicidad es el aplauso Los que bailaron de veras El aplauso de los bailadores Siento cariño y por supuesto para ellos Seguimos bailando, conversando con gusto ¡No!